En un comentario anterior platicamos acerca de que hay que tener cuidado de lo que estamos viendo en un cambio tan importante que vivimos en el mundo. Ese cambio tiene que ver con muchas cosas que están a veces fuera de nuestro alcance, pero hay que meditar algo que sí está dentro de nuestro alcance, cómo nos estamos comportando, cómo nos está afectando a nosotros el cambio. Y vamos a hablar de algo que hoy se oye mucho, se escucha mucho, pero a veces no le tomamos la atención necesaria. Emociones. La última elección que tuvimos en México, Luis Rubio, un connotado columnista, que nos dice la elección que se va a dar un poquito antes de que se diera ya precisamente en julio las votaciones, nos decía Luis Rubio. Es una elección emocional. Y entonces le hemos dado seguimiento a las condiciones. Recuerden que nosotros hablábamos en un comentario anterior de los cristales de cólera, de la desesperanza, de la molestia que había en muchas cuestiones donde los gobiernos en el mundo y en México también se dio, no estaban respondiendo a las expectativas de la población. Desempleo. Miren, por ejemplo, antes había una condición en que siempre la generación que nos tocaba llegaba a la que venía en camino y decíamos nuestros hijos van a superarnos y tenían las oportunidades necesarias para llegar a superar a nosotros los padres. No obstante, las condiciones en el mundo no están dando ese camino, y están dando un camino de frustración. Por eso es muy importante que nos acordemos de algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Inteligencia emocional, ayudarnos a controlar nuestras emociones. ¿De qué estamos hablando? Pues muchos de los jóvenes actuales quizás ya lo manejan, ya lo han visto, porque Daniel Goleman, ahí por los años 90, realmente reúne todas las investigaciones que se habían hecho en condición de por qué el coeficiente intelectual no daba realmente las características que se necesitaban para tener hombres de triunfo. Entonces comenzaron a estudiar de qué se trataba y encontraron que había otra inteligencia que a veces no se desarrollaba, que a veces no se estudiaba, y es la inteligencia emocional. Nuestras emociones son importantes. Cada decisión que nosotros debemos de tomar, tenemos que estar tranquilos para que la emoción no nos gane. No tomemos decisiones con la emoción, sino con la razón. Es muy importante que nosotros nos aboquemos a estudiar, a platicar, y ver cómo hacemos que nosotros mismos conozcamos cuáles son las emociones que nos desbordan, cómo las controlamos y cómo las aplicamos a nuestro ente exterior. Entonces, eso lo seguiremos platicando en los próximos comentarios que tendré con ustedes. Muchas gracias y mucha suerte.